Solo un minuto, dame vida una... Ay, es que tu auto está divino. ¿Sí te gusta? Claro, me encanta. Es el último regalo de mi papá. No. Ay, te haría todo por tener un papá, sí. Pero puedes tener un papacito como yo. Tan modesto. Ay, era una broma, pero podemos pasarla bien. No, es que ustedes están tomando licor. Sí, pero solo para celebrar. ¿Y celebrar qué? Estamos con una mujer tan guapa como tú. ¿Quieres uno? Ay, no, no, muchas gracias. Ay, Lolita, tómate uno por lo menos, ¿sí? No seas mojigata. Está bien, pero más tarde, sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ya tenemos un plan. Vamos a ir a mi apartamento, podemos cocinar, pedir algo a domicilio, jugar a algo. Ay, es que tú también tienes apartamento. Sí, y lo vas a conocer. ¿Preparada? Sí, claro que sí. Sí, sí. Vámonos. Mi amor, buenas noches. Permiso. Isabela, dije buenas noches. ¿Qué tienen de buenas? Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿No ves que estaba ocupada? ¿Qué quieres? ¿Sabes dónde está Karina? ¿Cómo por qué tengo que saber dónde está? Porque si mal no recuerdo, tú también vives en esta casa. Ay, perdón, pues no, no sé dónde está la señora. Qué extraño, no la encuentro por ningún lado. Debe estar con alguno de sus amantes. Bueno, ¿se puede saber qué te tiene tan de mal humor? Nada. ¿Qué me va a tener de mal humor? Que terminé con Esteban. ¿Qué novedad? No sabía siquiera que habían regresado. No, pues, muchas gracias. Eso era lo que quería oír en este momento. Muchas gracias por tu apoyo. Sabes una cosa, Isabela. Tus líos con Esteban ya, ya nos tienen cansados a todos. Ay, bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no te consigues a otro? Métete con el jardinero si quieres. Pero ya deja de atormentarte. Y por favor, déjanos descansar de tus lamentos. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Hola. Hola, mami. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Qué te pasa? No, nada. Un poco cansada. Eso es todo. ¿Quieres que te ayude? No, no, mi amor. Ya casi termino. ¿Quieres comer algo? Uy, no, mamá. No tengo mucha hambre. ¿Y dónde está todo el mundo? Tu papá se acostó temprano. Por variar. ¿Y Lolita? ¿Con Rocío? Dios mío, Rocío. Bueno, ella dijo que Rocío estaba muy deprimida y que quería acompañarla. Se me olvidó por completo. ¿Qué cosa? Nada, mamá. Hablamos ahora, ¿bueno? Me voy a cambiar. ¿Cómo te sientes? La verdad, nada bien. Te entiendo, Manuel. Pero te tengo buenas noticias. Vas a poder ver a tu papá. Mañana tenemos una visita autorizada. Qué bien. Quisiera que aprovecharas para despedirte, ¿sabes? La fecha de las tradiciones está muy próxima a definirse. ¿Está confirmado? Sí. Es lo mejor para él, Manuel. Tú sabes, en términos de seguridad es muy peligroso que él esté aquí. Puede que tenga razón. Pero esta vez siento que lo voy a perder del todo. No. No, no digas eso. Mira, tú lo vas a poder ver. Yo me voy a encargar de todo. ¿Hay una fecha definida? Las autoridades de Estados Unidos están encargándose de todo. Pero yo calculo que es como en dos semanas. ¿Y la ciudad? ¿Para dónde se lo van a llevar? No. La ciudad todavía no está definida. Están haciendo una evaluación para determinar cuáles de las cárceles de máxima seguridad es la más conveniente para él. ¿Ahora sí me vas a recibir un trago? ¿No me vas a despreciar un vaso? No, es que la verdad yo hoy no quiero licor. Si quieres te recibo un refresco, ¿sí? ¿Un refresco? Sí. Bueno, está bien, ya te lo traigo. Hoy estás más bella que nunca. Y me encanta cómo te mueves cuando bailas. Juan, ¿cierto que Lolita tiene todo para ser una gran modelo? Sí. Esta mujer tiene un cuerpo divino, una cara preciosa, lo tiene todo. No, es que eso mismo fue lo que yo pensé la primera vez que la vi. ¿De verdad? Sí, Juan tiene un amigo en una agencia de modelaje. Cuando quieras te podemos contactar con él. No. Sí, claro que pues para hablar con él tienes que tener un portafolio para mostrarle tu trabajo. Ay, ¿y cómo es el portafolio? Es tu book. Es donde tú tienes muchas fotos con diferente ropa, en diferentes actitudes para que vean tu registro como modelo. No, entonces no, porque yo no tengo eso. Pero no importa, nosotros te podemos ayudar a ser uno. ¿Sí? Sí, claro, yo tengo una cámara y si quieres te puedo tomar unas fotos a ver qué tal registras. ¿Pero cuándo? ¿Ya? Sí, ¿algún problema? Pues no, no, lo que pasa es que... Ay, no, yo con las cámaras soy un poco tímida, no me gustan. Ay, Lolita, pero si tú quieres ser una top model, tú no puedes ser tímida. Ellas están preparadas para mostrar su cuerpo en cualquier momento. ¿Qué dices? Está bien. Voy por la cámara. Hola, David. Hola. Sigue. Rocío, discúlpame. Mi intención no era dejarte plantada. No, tranquilo. Ya yo estoy acostumbrada, no es la primera vez que lo haces. Es que... Un compañero tuvo un accidente... ¿Y por qué no me llamaste a avisarme? Déjame terminar. Tuve que ir a la clínica a visitarlo porque se accidentó en una moto. Y lamentablemente se me olvidó que tenía una cita contigo. Gracias por la explicación, David. ¿Se te olvidó? No, ahora me siento mejor, gracias. Perdóname, no quise decir eso. No te preocupes. Yo sé que no estoy dentro de tus prioridades. Rocío, no se trata de eso. Entiéndeme. No, David, ¿sabes qué? Mejor olvida el tema, ¿sí? Ok, ok, ok. ¿Y dónde están todos? ¿Estás sola? Sí. Perdóname. ¿Dónde está Lolita? ¿Dónde está Lolita? ¿Dónde está Lolita? Si tú quieres ser una top model, tú no puedes ser tímida. Ella es una chica ingenua. Y por no hacerle caso a su hermano, sus amistades le están preparando una mala jugada. ¿Dónde está Lolita? Una trampa que podría cambiar su vida para siempre. ¿Por qué no te abres mejor la blusa? Yo no sé si sirvo para esto. Pero si va súper bien. ¿Podrá Lolita salvarse del peligro que se avecina? Descúbrelo mañana en Niños Ricos Pobres Pabres a las 9800 por Telemundo.